Los medios de comunicación, más que nunca, son una fuerza muy poderosa y presente en la vida cotidiana de cada ciudadano del mundo. Juegan un papel importante en la narración de historias y en la configuración de imágenes de individuos y grupos dentro de nuestra sociedad. Hoy en día, los medios de comunicación siguen mostrando a las personas con discapacidad como víctimas pasivas que necesitan tratamiento, caridad y benevolencia. Las raras veces en las que aparecen en un titular positivo, el mensaje es igualmente desinformado y se les describe como superhéroes que han superado lo insuperable, para lograr una hazaña que la sociedad nunca esperó de ellos. Estas historias continúan teniendo en su base la división de nosotros y ellos, carente de humanidad compartida. Con la adopción de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, CRPD, de cuya entrada en vigor celebramos este año el décimo aniversario, se ha producido un cambio de paradigma para descartar el enfoque médico y caritativo de las personas con discapacidad y adoptar un enfoque basado en los derechos humanos que reconozca sus derechos y exija y valore su participación e inclusión en la sociedad. 15% es un proyecto fotográfico sobre personas con discapacidad en todo el mundo que comenzó en 2015. El nombre 15% alude a la proporción de la población mundial de personas con discapacidad según estimaciones del Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud. Cada fotografía del proyecto se centra en la historia personal de cada individuo, presentándolo con su esfera personal de actitudes y ambiciones. Su discapacidad es solo uno de los muchos elementos que conforman su identidad. 15% quiere retratar las múltiples facetas e identidades de la humanidad como una celebración de la diferencia y la diversidad. Busca crear conciencia y que comprendamos que nuestras comunidades siempre se enriquecen con la diversidad de sus miembros, ya sean personas con discapacidad, mujeres, jóvenes, personas mayores o cualquier otro colectivo. Y las comunidades solo pueden ser reforzadas mediante la inclusión de cada uno de sus miembros. Coincidiendo con la celebración de los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, DUDH, la exposición sirve como un llamado a abrazar la diversidad como parte integral de la humanidad. Los retratos ilustran respuestas a la pregunta planteada por Eleanor Roosevelt, una de las redactoras de la DUDH. Después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En lugares pequeños, cerca de casa. Son tan cercanos y pequeños que no son visibles en ningún mapa del mundo. Sin embargo, conforman el mundo de una persona. Son el barrio en el que vive, la escuela o la universidad a la que asiste, la fábrica, granja u oficina donde trabaja. Estos son los lugares donde todos los hombres, mujeres y niños buscan igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igual dignidad sin discriminación. Si estos derechos no tienen significado allí, no tendrán significado en ningún otro sitio. Sin la acción concentrada de la ciudadanía para defenderlos cerca del hogar, buscaremos en vano su progreso en el resto del mundo. Las historias que componen el trabajo provienen de Italia, Ecuador, Rumanía, Nepal, Alemania, Albania, Cuba, Mongolia, India, Kenia y Camboya. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad incluye la accesibilidad como uno de sus principios fundamentales. Una condición previa esencial para que las personas con discapacidad disfruten de manera efectiva y en condiciones de igualdad de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. La accesibilidad debe considerarse no solo en el contexto de la igualdad y la no discriminación, sino también como un modo de invertir en la sociedad y como parte integrante de la Agenda para el Desarrollo Sostenible. En un esfuerzo por hacer que las obras y el mensaje sean accesibles al mayor número de personas, la exposición cuenta con los siguientes elementos. Los títulos de las fotografías también se presentan en braille. Braille es un sistema de puntos elevados que las personas ciegas o con visión limitada pueden leer con los dedos. Los códigos QR que acompañan a las fotografías conducen a descripciones de audio de las imágenes que aparecen en las fotografías para personas ciegas o de visión limitada. Las descripciones de audio están disponibles en los idiomas de las Naciones Unidas, inglés, árabe, chino, francés, español y ruso. Los textos de la exposición tienen formatos de letra grande para personas que tienen visión limitada y están disponibles en diferentes idiomas. El vídeo que se muestra en la exposición cuenta con subtítulos para personas con problemas de audición, así como la interpretación de signos internacionales para personas sordas. Cristian Tasso es un fotógrafo y artista independiente nacido en Italia en 1986. Principalmente autodidacta, se dedicó a la fotografía profesional a partir de 2007 con su primer proyecto titulado The Last Drop, por el que al año siguiente ganó el premio Fotolegendo en Roma. Durante seis meses vivió y trabajó con una familia de agricultores de la región de Marque en Italia y contó su vida diaria a través de imágenes. Este primer proyecto despertó su curiosidad por temas que continúan acompañando su trabajo hasta hoy, tales como costumbres y rituales de la comunidad, la búsqueda de identidad a través de y con otros, la interacción entre la humanidad y la naturaleza, la relación entre la memoria y el territorio. En 2009 Cristian empezó el proyecto Saharawi, encargado por una ONG italiana y que documenta las vidas de personas con discapacidad en el Sáhara Occidental. A partir de esta experiencia se concibió el proyecto fotográfico Nothing and So Be It, por el que ganó el premio The Aftermath Project en Los Ángeles en 2011. Su experiencia en el Sáhara le marcó y regresó allí varias veces durante los años siguientes para dar voz a la población local a través de sus imágenes. En 2013 Cristian alquiló un apartamento dentro del bloque de apartamentos multiétnico más grande de Italia, conocido como Hotel House. Este edificio, que ha salido varias veces en los medios de comunicación, se describe como un gueto en el que la violencia y la criminalidad campan libremente en 16 pisos y donde más de 30 grupos étnicos diferentes conviven. Cristian fotografió a los residentes durante dos meses. Tras la experiencia de Hotel House, Cristian se dedicó casi exclusivamente a proyectos a largo plazo. En 2016 realizó el documental Madre Emilia, encargado por la Universidad de Módena y Reggio Emilia, que se centró en la vida de Pier Vittorio Tondelli, un escritor italiano frecuentemente censurado por escribir sobre la homosexualidad. La película fue distribuida por La Rai, la principal cadena de televisión de Italia. En 2015 lanzó 15% que documenta las vidas de personas con discapacidad en todo el mundo. El proyecto se publicó en un libro de edición limitada y se exhibió en Italia, Venecia y Milán, y en Bélgica, Tourne. El libro completo del proyecto se publicará en 2019 y se distribuirá junto con la gira permanente de la exposición 15%. Para más información visite www.cristiantasso.com Fotografía de un hombre masai, Kenia, 2017. Imagen fotográfica en blanco y negro, impresa sobre lienzo. Medidas 150 centímetros por 150 centímetros. La imagen representa un hombre de pie con los brazos en jarras. Su figura se destaca en el centro de la imagen en una pose orgullosa y decidida. Dirige su mirada al espectador de la imagen. Lleva la cabeza afeitada y las orejas tienen una forma alargada debido al uso de los tradicionales pendientes masai, discos ovalados de madera que ensanchan los lóbulos creando un agujero de 2 o 3 centímetros. Va vestido con una tela cuadrada, doblada y colocada de diversas maneras. La parte superior, con un patrón a cuadros de diferentes tamaños, le cubre los hombros y baja por la espalda como si fuera una capa. La parte inferior es una tela diferente, más liviana. Le cubre desde el cuello hasta las rodillas y va atada en la cintura por un cinturón de cuentas. Tiene los zapatos gastados por años de trabajo. El terreno en el que se encuentra el hombre ha sido sembrado durante mucho tiempo. No hay hierba, solo tierra y piedras. Detrás, en el centro de la fotografía, hay una cerca. Un conjunto de postes de madera irregulares separa el campo del bosque. Está ahí para evitar que los animales escapen. Al fondo se ven árboles frondosos y el cielo con algunas nubes. Una frase acompaña la fotografía. Es una cita del protagonista que dice Tengo 16 hijos y mi rebaño. Siempre he llevado a cabo mis tareas sin que mi discapacidad sea un problema. Fotografía de un chamán, Mongolia, 2017. Imagen fotográfica en blanco y negro impresa sobre lienzo. Medidas 150 centímetros por 150 centímetros. La imagen representa a una persona sentada en el suelo de su casa, con las piernas cruzadas y mirando al espectador. Es un chamán mongol. La casa es una yurta. Una tienda típica de planta octogonal que se usa por la mayoría de la población nómada en Mongolia. Lleva la cara cubierta por una máscara. La máscara se compone de una capa superior hecha de tela compacta que le cubre la cara hasta la boca y una inferior hecha de muchas hebras finas que acompañan los movimientos del cuerpo. Donde deberían ir los ojos, la máscara tiene dos parches que representan dos ojos muy grandes mirando en direcciones opuestas. La persona lleva una capa oscura y una bufanda de cuero enrollada baja hasta sus pies. Tiene un collar de madera y botas de cuero. Como la cabeza y el cuerpo están cubiertos, no es posible distinguir si el chamán es un hombre o una mujer. En la mano derecha sostiene un palo y la izquierda descansa sobre un tambor hecho de piel de algún animal. El palo y el tambor se usan durante los rituales chamánicos para crear un ritmo de percusión creciente que hace que el chamán entre en trance. De fondo está el muro de la yurta. Se compone de alfombras de lana con diferentes dibujos que se usan como tapices para aislarse del frío de la estepa. Aquí las temperaturas en invierno caen muy por debajo de los menos 20 grados. Detrás de la persona hay un mueble de madera. En el lado izquierdo podemos ver la piel de un lobo. Todos los chamanes tienen pieles de lobo en casa que representan la conexión con la naturaleza y la relación bélica con el animal, ya que en invierno los lobos luchan con los nómadas en su intento de llegar hasta los rebaños de animales domésticos. Junto a la piel del lobo, sobre el mueble, diferentes tipos de tocados descansan uno encima del otro. Tienen formas diferentes de las que lleva el protagonista de la foto. Sobre ellos se pueden contar numerosas plumas de aves que se utilizan para diferentes tipos de rituales. Una frase acompaña la fotografía. Es una cita del protagonista que dice Soy chamán, lo que quiere decir que los espíritus de nuestros antepasados se meten en mi cuerpo para comunicarse conmigo y con mis vecinos. Nos dan consejos para ayudarnos a llevar una vida mejor. Nadie puede decidir si quieres ser un chamán ni otros pueden decidirlo por ti. Es el espíritu el que te elige. Da igual si eres hombre o mujer, si tienes una discapacidad o no. Retrato de dos niñas jóvenes. Italia 2017. Imagen fotográfica en blanco y negro impresa sobre lienzo. Medidas 150 centímetros por 150 centímetros. La imagen muestra dos niñas de 6 y 10 años, respectivamente. Están en el norte de Italia, a la orilla de un río que baja de las montañas Dolomitas, cerca de Berluno, en la región de Beneto. En el centro de la fotografía, de cuerpo entero, ambas chicas están de pie mirando al frente. La niña más alta lleva gafas y tiene sus brazos alrededor de la niña más joven, que está delante de ella y a la que levanta con su abrazo. Ambas llevan vaqueros y zapatillas de deporte. La niña de delante lleva una camiseta blanca, mientras que la de atrás lleva una camisa a cuadros. A sus pies, una playa de piedras conforma el lecho del río, que corre detrás de ellas. En el otro lado del río, junto a la orilla, un bosque corta la foto. Detrás de él se ven nítidamente las altas montañas, cubiertas de nubes hinchadas y grises. En la cima de algunas de esas montañas todavía queda algo de la nieve del invierno, que acabó tan solo hace un par de meses. Una frase acompaña a la fotografía. Es una cita de la chica más alta que dice Me encanta cantar, jugar al tenis y ver vídeos graciosos en YouTube. Retrato de una niña, Camboya, 2016. Imagen fotográfica en blanco y negro impresa sobre el lienzo. Medidas 150 centímetros por 150 centímetros. La imagen representa a una niña de 13 años sentada en un murete bajo, mientras mira al fotógrafo. El murete sobre el que se sienta es de cemento y tiene algunas grietas. En el lado izquierdo de la foto hay una hoja grande en el suelo. La niña lleva pantalones sueltos de flores y un polo blanco. Su brazo izquierdo está doblado y con el derecho se toca la oreja. Tiene el codo derecho apoyado en la rodilla y apoya la cabeza en la mano. La mirada, fija en el objetivo, es muy intensa. De los extremos de los pantalones salen dos prótesis de madera en forma de pies. Es difícil distinguir si son prótesis o no. Detrás de la niña y justo detrás del murete hay unos neumáticos derritiéndose al sol, mientras que en el fondo se intuyen una pared y árboles del parque en el que se tomó la imagen. Una frase acompaña a la fotografía. Es una cita de la protagonista de la imagen que dice Me gusta jugar en el jardín con mis amigos. Venimos aquí cada día después del colegio. Fotografía de una mujer Masai, Kenia, 2017. Imagen fotográfica en blanco y negro, impresa sobre lienzo. Medidas 150 centímetros por 150 centímetros. La imagen representa a una mujer de pie, de cara al fotógrafo. Lleva unas gafas y entre estas y sus ojos se ha puesto una venda para protegerse del polvo de la sabana. La mujer lleva la cabeza rapada y viste ropa clara. Una capa con patrones y diseños difíciles de identificar debido a los pliegues que cubren sus hombros. Debajo lleva una camiseta a rayos horizontales y de su cuello cuelga un collar con pequeñas cuentas de madera y plástico. Las mismas cuentas conforman las dos pulseras que reposan sobre las muñecas alzadas en primer plano. A la altura de la cintura, una banda ancha de tela envuelve la camiseta de la mujer y la parte inferior de su vestimenta. El horizonte corta la fotografía exactamente por la mitad, dejando un cielo despejado y claro arriba, mientras abajo, detrás de la mujer, se extienden hasta el horizonte algunos árboles que, junto a la dispersa vegetación, ofrecen una sensación de sequedad típica de la sabana africana, donde las lluvias son muy escasas. Una frase acompaña a la fotografía. Es una cita de la mujer que dice Mientras mis hijos están en el campo cuidando el ganado, yo llevo la casa, cuido de los animales y preparo la comida para toda la familia. Retrato de varias mujeres. India. 2017. Imagen fotográfica en blanco y negro impresa sobre lienzo. Medidas 150 cm x 150 cm. La imagen representa a un grupo de mujeres que miran con orgullo al objetivo de la cámara. Es un plano corto. De la mujer que aparece en primer plano, solo se ve la parte superior del torso y no todos los rostros de las protagonistas entran completamente en el plano. A algunas solo se les ve una parte. Otras están medio escondidas detrás de sus compañeras. La mujer que aparece en primer plano tiene una mirada firme y serena, y su postura es recta. Lleva un vestido tradicional con un patrón floral que le cubre un hombro. Debajo lleva una camiseta oscura. Tiene un aro en la nariz, como todas las otras mujeres que aparecen en la imagen. Forman parte de la tribu Irula. Sus ancestros eran conocidos cazadores de serpientes en toda la India. Actualmente su comunidad vive de la agricultura. Detrás de la mujer, los rostros de las demás protagonistas ayudan a distinguir los planos focales de la imagen. Todas mantienen la mirada fija hacia el observador. Una frase acompaña a la fotografía. Es una cita de las protagonistas que dice Esta es nuestra manera de vivir. En nuestra tribu nadie queda excluido. Retrato de un hombre, Kenia, 2017 Imagen fotográfica en blanco y negro, impresa sobre lienzo. Medidas 150 cm x 150 cm. La imagen representa a un hombre sentado sujetando un palo en la mano. Lleva una camisa y mira directamente al observador. Es un defensor de sus derechos que pertenece a la Asociación Keniata de Discapacitados Mentales. Fue retratado en un descanso durante una formación de un día. Lleva el pelo muy corto y las arrugas en su rostro dibujan una expresión seria y orgullosa. Su mano izquierda sujeta un palo ligero. Sus dedos lo sostienen firmenente. En el fondo se observa una pared gris con numerosos signos y líneas. Una frase acompaña a la fotografía. Es una cita del protagonista que dice Todos los días lucho en mi comunidad para que se respeten mis derechos. Fotografía de un padre y su hijo. Kenia, 2017 Imagen fotográfica en blanco y negro, impresa sobre lienzo. Medidas 150 cm x 150 cm. La imagen representa a dos hombres. El de la izquierda es mayor y su piel es oscura. El otro es más joven y con la piel visiblemente más clara. Es una persona con albinismo. Los dos están de pie, uno al lado del otro, en el centro de la fotografía y miran directamente al observador. El hombre de la izquierda lleva un vestido hecho con una gran tela de cuadros que le envuelve el cuerpo y un collar largo. Lleva la cabeza rapada y descubierta. Una ráfaga de viento mueve ligeramente la parte inferior de su ropa, mientras él la sujeta firmemente con las manos cruzadas bajo la tela. A su derecha, el hombre más joven mira a la cámara con una pose más relajada. Sus manos están cruzadas sobre su regazo. Su ropa es similar a la del otro hombre, pero sin cuadros. Debajo lleva una camiseta negra y un collar muy elaborado que ocupa prácticamente la mitad de su torso. Lleva un sombrero de ala ancha y unas gafas de sol. En el fondo, en la parte superior de la foto, pueden verse unas nubes blancas en el cielo. En la parte inferior, detrás de las dos personas, se observa una valla hecha de listones de madera irregulares. Las piezas están muy cerca las unas de las otras, creando una especie de barrera compacta para proteger al ganado de los animales salvajes, muy numerosos en esta zona. Una frase acompaña a la fotografía. Es una cita del hombre más joven que aparece en la fotografía, que dice La gente que me conoce, me aprecia. Retrato familiar, Nepal, 2015 Imagen fotográfica en blanco y negro, impresas sobre lienzo. Medidas 150 centímetros por 150 centímetros. La imagen representa a un hombre y una mujer cogidos de la mano el uno junto al otro, mientras miran al observador. Detrás se observan las ruinas de una casa. La mitad del edificio se derrumbó después del fuerte terremoto que asoló Nepal en 2015. El hombre sostiene un palo, un bastón blanco, firme en su mano derecha. Lleva sandalias de cueros, pantalones cortos y una camiseta. Lleva una gorra y tiene los ojos entrecerrados. Su brazo izquierdo desciende a un lado y está sujeto en la muñeca por la mano de su esposa. Ella lleva zapatos de tela y un vestido largo de flores. Alrededor de su cuello, cuelga holgado un pañuelo ligero de algodón que deja ver un collar hecho de cuentas de madera. Una ráfaga de viento infla su vestido hacia el lado derecho de la fotografía. Este movimiento de la tela permite distinguir la barriga de la mujer, que está embarazada. Pronto ambos tendrán su primer hijo. Detrás de ellos, en el lado izquierdo, un balcón de madera permanece intacto mientras que el resto del edificio que se ve detrás de la pareja ha perdido su forma original para dejar espacio a un montón de escombros e informes, de los cuales lo único que queda intacto, además del balcón, es la puerta metálica de un garaje. Una piedra de la casa ha rodado hasta la carretera y reposa entre los pies de la pareja. La fotografía viene acompañada de una frase. Es una cita del hombre que dice Un día la conocí y nos enamoramos. Mis vecinos no me creían cuando les dije que me iba a casar. A día de hoy esperamos nuestro primer hijo. Fotografía de una clase escolar, Nepal, 2015. Imagen fotográfica en blanco y negro impresa sobre el lienzo. Medidas 150 centímetros por 150 centímetros. La imagen representa a un grupo de personas de pie bajo un gran árbol. Todos miran al observador. En el lado izquierdo de la fotografía, dos madres, detrás de sus dos hijos, miran a la cámara. Dos de ellos intentan mirar a la cámara, el otro se vuelve a la derecha mientras su hermana lo abraza. En el centro de la escena aparece un hombre vestido de blanco. Es el director de la escuela. Entre el grupo de 15 personas hay niños y adultos que miran a la cámara. Algunos con expresión de júbilo, otros con expresión seria. En el lado derecho, una cabra blanca también parece posar para la fotografía. El suelo es seco, se puede sentir el calor y la sequedad de la tierra. En el fondo puede observarse una colina con varios árboles dispersos. En algunos puntos se observan bancadas, indicios de la intervención de los agricultores de la zona. Los protagonistas de esta foto posan bajo la sombra de un gran árbol, del cual se puede ver claramente el tronco hiriéndose en el centro de la escena y llenando el espacio con un gran follaje, no demasiado frondoso en algunas zonas. La fotografía viene acompañada de una frase. Es una cita del hombre que aparece en ella que dice Fotografía de un barbero, Camboya, 2015 Imagen fotográfica en blanco y negro, impresa sobre lienzo Medidas 150 cm x 150 cm La imagen representa a un barbero retratado en el exterior de su casa, donde trabaja todos los días. En la imagen, el protagonista está sentado en primer plano. Lleva una camisa de manga corta y una tela tradicional de cuadros simples alrededor de la parte inferior de su cuerpo, que baja hasta sus rodillas y deja ver la prótesis que lleva bajo su rodilla izquierda. A un lado de la fotografía hay una mesa artesanal de madera, sobre la cual se puede ver claramente un espejo y las herramientas que utiliza para su oficio. Detrás de él, a un metro, ocho chicos de diferentes edades miran hacia el fotógrafo, posando para la fotografía. La escena tiene lugar bajo un tejado de hojalata, presente en la parte superior de la fotografía. En el fondo se puede ver el bosque tropical típico de la zona donde se tomó la foto. La fotografía viene acompañada de una frase. Es una cita del hombre que aparece en ella que dice Retrato de un hombre rodeado por la naturaleza Italia, 2018 Imagen fotográfica en blanco y negro impresa sobre lienzo Medidas 150 centímetros por 150 centímetros La fotografía representa a un hombre de pie en un parque arbolado Está de cara al observador, con la cabeza ligeramente ladeada Prácticamente siguiendo la inclinación de los árboles de los alrededores En una pose que expresa calma y contemplación Tiene los ojos cerrados El hombre lleva un abrigo de trabajo largo, de manga larga y cerrado hasta justo debajo del cuello Donde se puede ver la parte superior de su sudadera Sus brazos recaen rectos a los lados del tronco En los lados izquierdo y derecho de la imagen se ven algunos arbustos y una valla que crean perspectiva Y sugieren la presencia de un camino en medio de los árboles En la parte superior se puede ver el follaje de coníferas Inclinado siempre en la misma dirección por acción del viento La fotografía viene acompañada de una frase Es una cita del hombre que aparece en ella que dice Me gusta trabajar en el bosque Retrato familiar, Ecuador, 2015 Imagen fotográfica en blanco y negro, impresa sobre lienzo Medidas 150 centímetros por 150 centímetros La fotografía representa a un hombre y una mujer tomándose de la mano El uno junto al otro frente a su casa Observan las lluvias resguardados bajo el tejado de hojalata del cobertizo Es un plano amplio, las dos figuras se encuentran en la mitad inferior de la fotografía Llevan pantalones largos, botas de goma y jerseys de lana La mujer lleva un sombrero redondo y mira directa al observador El hombre lleva un gorro y unas gafas de sol Su mirada se dirige hacia arriba y a su derecha, como si mirara al cielo Y en su mano izquierda sostiene un bastón blanco A la izquierda de la pareja aparecen tres gallinas oscuras frente a una de las puertas de la casa Sobre la puerta se puede ver un techo de metal que corta la imagen de un lado a otro A la derecha de las personas, a resguardo de la lluvia, hay dos gallinas blancas frente a un contenedor circular lleno de verduras recién cogidas En la parte de arriba, frente a una segunda puerta de la casa, una cuerda sujeta la ropa colgada para secar En la parte superior de la foto, sobre la cubierta de metal Las nubes densas dejan entrever las siluetas de algunas plantas y la ladera de una montaña Se observan pequeños rastros de lluvia en dirección vertical Que se hacen más visibles en las zonas más oscuras de la imagen La fotografía viene acompañada de una frase Es una cita del hombre que aparece en ella que dice Por fin tenemos línea de teléfono en nuestro pueblo Ahora puedo llamar a mi hijo, que está en Quito Retrato de un activista y su asistente personal Nepal, 2015 Imagen fotográfica en blanco y negro Impresa sobre lienzo Medidas 150 cm x 150 cm La imagen representa a dos hombres de perfil El plano medio nos permite ver que el hombre de detrás va sobre la espalda del hombre de delante El hombre de delante lleva una camiseta de color claro El pelo corto y la mirada directa hacia adelante, con determinación La luz del sol ilumina su rostro Lleva una gorra de béisbol con la visera hacia atrás El hombre de atrás lleva unos pantalones negros, visibles en la parte inferior de la foto Y una camisa de cuadros pequeños Sus brazos rodean el cuello del portador, firmes y estirados Con las manos entrelazadas para crear un agarre firme y mantener el equilibrio El hombre lleva una mochila, de la cual se ven muchos bolsillos y cremalleras Su rostro es sereno y orgulloso, y lleva gafas de montura oscura En el fondo se ven las siluetas de las montañas, con empinadas laderas llenas de vegetación Una tras otra van dando paso al pico nevado de Monte Annapurna Una de las montañas más altas del mundo Su altitud supera los 8.000 metros sobre el nivel del mar La fotografía viene acompañada de una frase Es una cita del hombre que aparece en ella, que dice Sé que para defender mejor nuestros derechos necesitamos saber cuál es la realidad Por eso voy a las montañas, para recopilar información sobre personas con discapacidad que viven en esas zonas remotas Retrato de una madre y su hijo, Camboya, 2017 Imagen fotográfica en blanco y negro, impresa sobre lienzo Medidas 150 cm x 150 cm Esta imagen representa a una madre y a su hijo, sentados de frente y mirando directamente al observador La mujer lleva unos pantones sueltos, con un patrón de formas diferentes Y está sentada en el suelo con las piernas flexionadas En la parte izquierda de la imagen se puede ver su pie Lleva una camiseta de tirantes de tejido ligero Y su rostro iluminado por una luz lateral que entra desde la puerta de la casa Se dirige al observador con una mirada fija y seria Sus piernas se abren para hacer espacio para el niño Que está sentado en frente de su madre El brazo derecho de la mujer se extiende hacia adelante tocando el tobillo derecho del niño Mientras que el brazo izquierdo descansa en la rodilla, al otro lado, en un gesto protector El niño no lleva camiseta y viste unos pantalones cortos Su mirada se dirige al espectador con una actitud serena y curiosa En el cuello lleva un pequeño collar de tela y cuentas de madera En el fondo se ve una cortina con estampado de flores que sirve de pared dentro de la casa Tiene algunos pliegues que le dan forma, creando la sensación de que la imagen se ha tomado en un estudio fotográfico La fotografía viene acompañada de una frase Es una cita de la mujer que aparece en ella que dice Mi hijo crecerá en su hogar, en su comunidad Retrato de una mujer, India, 2017 Imagen fotográfica en blanco y negro, impresa sobre lienzo Medidas 150 cm x 150 cm La imagen representa a una mujer fotografiada durante su jornada laboral Se encuentra arrodillada y delante de ella hay vallas de café esparcidas en el suelo Su mirada se dirige al observador, con la cabeza erguida La mujer lleva una tela que la envuelve, cubriendo su torso y dejando sus manos libres para trabajar Lleva pulseras de perlas en las muñecas Sus manos están colocadas hacia abajo, sobre los pies Y junto a ellas en el suelo, dos pequeños montones de vallas de café Dan una idea del tipo de trabajo que desempeña en ese momento la mujer La división de las vallas Dos ánforas de metal en los extremos derecho e izquierdo de la fotografía Aportan simetría a la composición fotográfica Detrás de la mujer hay una pared blanca que pertenece a su casa Y la puerta está abierta La pintura de la pared no es homogénea El paso del tiempo ha dejado marcas más o menos oscuras La fotografía viene acompañada de una frase Es una cita de la mujer que aparece en ella, que dice Mi hermano es el último cazador de miel de la zona Es un trabajo peligroso y lo ayudo todos los días Retrato de una mujer, Ecuador, 2015 Imagen fotográfica en blanco y negro, impresa sobre lienzo Medidas 150 cm x 150 cm Esta fotografía representa un primer plano de una mujer sobre un fondo negro Su mirada se dirige al observador, con una pose orgullosa, serena y relajada La mujer lleva un sombrero circular, hecho de tela, con una banda de cuero brillante sobre el ala Una chaqueta de tela coloreada, con una cremallera central, cubre el torso de la mujer Que solo es visible en la parte izquierda Del cuello cuelga un abrigo envuelto como una bufanda y cubriendo el hombro y la parte derecha de su cuerpo La luz brillante ilumina su cara y su ropa, mientras que todo lo demás está en la penumbra Haciendo que la figura de esta mujer destaque en la oscuridad La fotografía viene acompañada de una frase Es una cita de la mujer que aparece en ella, que dice Me despierto cada día y trabajo en el campo con mi hermana También llevamos una pequeña farmacia en nuestro pueblo Es la única manera de que la gente consiga medicinas aquí en las montañas Retrato de un pescador en su barca, Cuba, 2016 Imagen fotográfica en blanco y negro, impresa sobre el lienzo Medidas 150 cm x 150 cm La imagen representa a un hombre en el centro de la escena Sentado en una barca con la mirada dirigida al espectador Lleva una camiseta blanca iluminada por el sol y unos pantalones cortos a rayas hasta las rodillas La barca en la que está sentado tiene claros signos de corrosión En el lado izquierdo de la imagen se ve como la pintura está desconchada Dejando al descubierto la madera que hay debajo La cuerda que sirve de soporte al remo derecho cuelga Mientras que el brazo izquierdo del pescador se extiende en dirección al espectador Con el puño cerrado alrededor del extremo del remo izquierdo El gesto evoca la fuerza del empuje que necesita para mover el barco en el agua El rostro del hombre es serio y la fuerte luz del sol, que desciende verticalmente Proyecta sombras alrededor de sus arrugas faciales Mientras el brazo izquierdo del hombre intenta empujar el remo El brazo derecho se levanta y sobresale en el lado izquierdo de la imagen Mostrando una amputación justo debajo del codo Está enmarcado por el mar y el cielo despejado Que se dividen a la altura del torso del pescador Bajo el cielo se puede ver el océano surcado por el barco La fotografía viene acompañada de una frase Es una cita del hombre que aparece en ella que dice Todos los días salgo al mar Dos niñas, Nepal, 2015 Imagen fotográfica en blanco y negro Impresa sobre tela Medidas 300 x 450 cm La imagen representa a dos niñas, visiblemente jóvenes Colocadas en el centro de la fotografía La fotografía está tomada desde atrás Mientras las niñas se alejan del espectador, una abrazada a la otra Están caminando hacia unas casas improvisadas hechas con techos de paja Y láminas de nylon colocadas en la parte superior para protegerlas del calor y la lluvia En la parte superior de la imagen, en los extremos izquierdo y derecho, se puede ver un paisaje árido con algunos árboles dispersos El suelo sobre el que caminan las dos niñas es arenoso La niña del lado derecho está vestida con una túnica de manga corta con motivos típicos de esta región de Nepal Y unos pantalones con el mismo motivo Como está mirando hacia adelante, no es posible ver su cara Solo vemos su pelo recogido en una cola alta En el lado derecho, la manga de su camiseta está vacía Su brazo izquierdo reposa sobre el brazo derecho de su amiga La niña de la izquierda lleva pantalones oscuros hechos de una tela suave Y una camiseta de manga corta con cuello de color claro Su pelo está recogido en una cola y su cabeza está girada hacia la izquierda Descubriendo su perfil y permitiendo al espectador ver parte de su rostro Su brazo izquierdo está extendido hacia el lado izquierdo de la foto Y un rayo de luz ilumina su antebrazo La fotografía viene acompañada de una frase Es una cita de la muchacha de la derecha que dice Por las tardes a mis amigas y a mí nos gusta ir cerca del río